Hola amigos del mundo de Alessandra, ya estoy aquí otra vez Esta vez vamos a traer un triciclo de la marca BB Star Es el EASY Magic de 5 en 1 Porque ahora os voy a explicar por qué es esto Vale, vamos a verlo primero un poquito así de cerca Ya lo hemos mostrado en otra ocasión en fotos y vídeos Pero queremos explicaros y detallaros Por qué este triciclo es tan chulo y re chulo Y tiene un montón de características que además de una les va a ser interesante Bueno, lo primero deciros que lo hemos cogido en color gil Pero hay otros colores como en azul y en rojo, ¿de acuerdo? Luego aparte pues mi marido va a desarrollar porque es 5 en 1 Lo primero es, ahora mismo está puesto como para 9-12 meses ¿Por qué? Vamos a ir explicando César, ¿qué es lo que caracteriza al triciclo ahora mismo? Para que Alessis vaya en él cómodamente y seguro Venga, vamos diciendo, ves hablando y yo voy grabando Al principio tiene aquí la sujeción Eso es, regulable Nosotros ya lo hemos apretado Luego aquí, pues lo he tapado Pero veis, lo tenemos así Ahí lo tenéis, venga, vale Luego tiene una barra de protección Súbela para que lo vean los amigos como se sube Se sube y se baja para meter al niño dentro con comodidad Bien Y aquí tenemos un reposapiés cuando es más chiquitito Para que apoye aquí los pies A los 9 meses También a los 12 puede ser Habréis visto en los vídeos en las fotos que le he dejado el reposapiés a Alessis Pero aparte, tiene la parte baja Eso que se mueve Que son otro reposapiés Que es extraíble también Eso es Que lo pones o lo dejas Eso es Para cuando sea un poquito más grande Con 12 meses Ya lo podemos poner Luego aparte Tenemos que decir Que lo que es el manillar Se regula Es regulable también Lo podemos regular para acá Esto es el máximo Ese es el máximo Para allá, medio Luego este bajaría Bajaría Un poquito más Pero bueno Ahora mismo no se puede Sí, se lo puedes poner así Pero vamos Pero ahora mismo Con 9 y 12 meses No es recomendable Puesto que necesita llevar Sí o sí La barra de seguridad Esto para más adelante Pero queremos deciros Las características Vale Por ejemplo Vamos a explicarle Cómo se quita La parte de delante La rueda delantera César La rueda delantera Tiene dos posiciones Venga Esta es Para cuando es pequeñito Sí Que se mueve sola Y esto Dame un segundo Que quiero grabar aquí Que lo vean los amiguitos Aquí lo pone Eso es Es que si no se nos ve reflejado Ahí nos veis Y ahí lo veis ¿Veis? Eso es Que lo lleva la madre Lo veis aquí Que lleva la madre El dibujito de que lleva la madre Venga Aunque el niño doble Sí No La rueda no le responde Eso es Claro Vale Y ahora ¿Qué más tienes que decir? Bueno pues Y le podemos Dale el giro Para que lo vean A la rueda César Luego La otra posición Sí Que sería cuando ya es más grandecito Eso es Cuando el niño ya tiene autonomía de llevar Él Que le veas con la autonomía de llevar Él Lo que es el triciclo Bueno ya sabéis que a los 36 meses Perfectamente esto lo va a llevar él Pero a lo mejor a los 24 En vez de llevarle lo que es la sujeción Pues lo podéis llevar Lo podéis llevar él Aunque vosotros empujéis ¿Lo veis? Está aquí el dibujo ¿Veis? Y ahora sí responde Entonces ahora sí responde De la otra forma Como nosotros lo llevamos Pues la otra vez César Tiene el bloqueo permanente Es decir Que nosotros somos Quien lo controlamos Y no es Alexis Quien controla el manillar Cosa que le gusta mucho Porque cuando se sube al triciclo Lo primero que hace es Boom, boom, boom Pero no es una moto Es un triciclo Vale Las ruedas se deslizan estupendamente Me gusta bastante El hecho de que tenga este reposapies aquí La verdad que aunque ahora mismo tenga 12 meses Que sale si se puede como que tumbar un poquito Y va como más cómodo ¿Vale? Y lo bueno que tiene es además su capota Que es una capota Que la podemos plegar Eso es así Y luego vuélvela a plegar Y vamos a echar la barra para abajo Y es una capota que la puedes dar tú la forma Echarla más para allá Más para acá Como queráis Venga Déjalo así Vale ¿Qué más tenemos que decir César? ¿Qué cuenta? Por ejemplo esto es plegable Se puede poner a la medida que quieras Tiene aquí dos pestañas Sí Y se puede poner a la altura que quieras Es decir que si Alessandra lo quiere llevar Y no tenemos la altura tan grande Porque es verdad que el otro día la llevó así Un poquito La podemos llevar a una altura más pequeñita Vale Nosotros vamos a ponerla a la altura tuya Porque si no quedaría ridículo Y ahí apretamos Viene con su bolsita Que lo voy a mostrar por aquí Vamos a ver Viene con su bolsita Lo veis a juego Que abrís Y bueno pues yo tengo ahí mis cositas No me cotilléis Que simplemente Tengo mis cositas Mis gafas Mi tal Vale Pero que podemos llevar de todo Yo aparte lleva otra bolsita Que ahora os voy a explicar Lo que hay dentro Porque hay otras características Importantes a saber ¿Qué más tenemos que decir De la silla? Que cuando es más grande Cuando tiene 18 meses Directamente Recógeme Recógeme Eso es Me lo recoges Mira cuando tiene 18 meses Esto es fácil de sacarlo Para, para, para Pero cuando tiene 18 meses Lo que hay que sacarle Simplemente es Quitarle Bueno si La barra Sale completamente De acuerdo chicos La barra tiramos así De aquí De las cestas para arriba Venga Y ya tendríamos el triciclo Para el nene Y ya le daríamos En lo que es A que con 18 meses El nene ya puede manejar Perfectamente El manillar a su ritmo Pero como veis No lleva la barra de protección También se le podría quitar Esto Pero creo que ahora mismo No es viable Porque va con Un tornillito Que ahora mismo En directo Pues no es plan Y aparte El reposapiés También se lo podemos quitar Y ponerle las ruedas Los pedales Uy que se me ha ido la pinza Y ponerle los pedales Y los pedales Vamos a quitarle eso Para que lo veáis Se ha levantado Ahí está ¿Veis? Ya no Parece como si no lleva nada Y los pedales Los tenemos Aquí Por eso os he dicho Que me deis un segundito Que os vamos a contar ¿Veis? Dos pedales Enséñalo a la cámara Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es colocarlos Venga Colócalos Vamos a colocarlos Hemos dicho A ver Dile a los amigos Que tiene una posición Pero enséñaselo Enséñaselo Para que lo vean Aquí Enseñales Una posición Una posición Se mete por aquí Lo veis Eso es Entonces mételo Aquí hay una palanquita Aquí abajo Sí Se le aprieta Sí ¿Veis que sale un poquito Lo rojo? Entra Y entra Y Ya está listo Venga la siguiente Lo vas a colocar también Además que veréis Que hace clack Y bueno A lo mejor Veis No Escuchar Ahí se ha escuchado Mételo bien Y ahora pues Ya el niño A partir de los 18 meses Puede pedalear Y las mamis Pues eso Dejad un poquito más De margen ¿Veis que se mueve? Bueno Pero bueno Porque lo mueves desde abajo Lo puedes mover desde arriba Que es más fácil Eso sí Y tanto Se puede poner así Con la forma del bebé Como al contrario Ya imaginaros al contrario Que el niño tiene Con el manillar Que tiene toda Su disposición Pues muchísimo más Luego César Hay que enseñar Lo que hay ahí dentro Que no se lo hemos contado A tus amigos Ah bueno Es transpirable Si os dais cuenta Es transpirable Y aunque Cérralo César Bueno Cérralo Plígalo Quiero decir Aunque el niño vaya ahí ¿De acuerdo? Habréis visto a Alexis Que por aquí yo voy Y le digo a Alexis Hola mi niño ¿Vale? Venga Y ahora os queremos contar Una cosa muy importante Que tenemos aquí dentro Eso Eso que hay ahí adentro Sácalo lo que hay en el saco Eso es Y os preguntarán mucho ¿Qué? ¿Qué hay? Ah que se ha desenganchado Ah bueno No lo hemos explicado A los amigos Cómo se engancha eso Es muy fácil Simplemente Sacamos de aquí Ayúdame Y lo metemos Y Ya está Venga vale Y ahora Esto es una cosa muy importante Si nos vamos de vacaciones De viaje De fin de semana Simplemente Si lo queremos guardar En la cochera En un trastero Pues esto Se puede plegar De tal forma Que venía metido ahí ¿A que sí? De aquí Aquí entra Aquí 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 Tal cual Como lo veis De ahí lo hemos sacado Lo que pasa Que claro Ahora volverlo a hacer Es un tanto complicado Porque hay cosas Que están montadas Como por ejemplo El reposapiés Que lleva su cosita Y eso Hay cosas montadas Que simplemente es A modo informativo Para que lo sepáis Entonces eso es interesante Bueno y ahora aprovechando Que estamos aquí Dice mi marido Que vamos a Dejarlo como un triciclo Que venga Que no tardamos nada Pues venga Vamos al lío Ya la barra protectora Estaba afuera Acordaros que la quitamos Entonces ahora mismo Vamos a quitar la capota Simplemente Quitando Quitando de aquí Venga Un poquito más Que han venido a saludarnos Y nos hemos quedado aquí Un poco pillados Venga vamos a ver Más Le hemos quitado esto Sí Ahora Le sería quitarle este Déjame un segundito Esto Bueno Sí Para bajarlo Bien Y esto sale A presión A presión Vamos a ver Una ahí Y otra aquí Listo Quitamos lo que es El El tornillo El tornillo Sí Claro Lo quita La De la seguridad De la Claro Es que ahora mismo Lo que es Eso no lo podemos quitar Por eso yo decía Antes en el vídeo Bueno pero para que vean Sí Vale Y Ya está Y luego Bueno y ya solamente Lo último deciros Que esta parte En el triciclo Se baja hacia abajo Totalmente Como os hemos explicado antes Lo bajamos Y el niño ya puede ir Con el triciclo Totalmente así Muevelo Cesa Para un lado Y para otro Para que se vea Y ahí lo tenemos Imaginaros eso Imaginaros que no lleva La Porque ya sabéis Que va sujetito Que está muy bien A lo que es A un tornillito Que luego para lavarlo Es muy fácil Porque se quita Pero tenéis que quitar El tornillito Y listo Y ahora Colócalo En un momento Y ya que está así Vamos a explicarle a los amigos Como se pliega Para guardar en el coche A ver Un momentito Venimos enseguida Vamos a montarlo Súper rápido Bueno pues ya lo hemos montado Hemos dejado Lo que es la parte Del manillar abajo Porque nos va a hacer falta Para cerrarlo Totalmente bajada Luego lo que es la capota Y las ruedas Y las ruedas Totalmente las ruedas Ahora mismo así A mi en el coche Me cabe en el maletero Pero bueno Que sepáis Que la rueda Delanteras Y traseras Ambas Los pedales Se pueden quitar De acuerdo Y además Está recogido Lo que es el reposa pedal Y tiene aquí Una palanquita En la parte de atrás Esta palanquita Si Que si quisiéramos Si Para plegarlo ya totalmente Totalmente Bueno chicos Pues aquí ya está todo Ahora me preguntaréis Bueno Yolanda ¿Y dónde lo has comprado? Pues muy fácil Muy sencillo En la tienda online De colección Rosabel Colección Rosabel Os voy a poner el logo En la imagen Y también os voy a poner Enlace a la página web Tengo que dar las gracias A mi marido Por ayudarme nuevamente En un nuevo vídeo No es cosa fácil para él Hace lo que puede Así que lo hace Estupendamente bien A que si amigos Pulgares arriba Y muchos comentarios Positivos para él Y os recuerdo Que estoy haciendo Un sorteo con colección Rosabel Super mega increíble Donde estamos regalando Una minicuna Davis A elegir el modelo En el color que quiera Bueno el modelo Davis Del color que quiera Y además Estamos sorteando Un vestidor Tres en uno Marido Tres en uno Porque luego Ese vestidor Además de ese vestidor Puede ser organizador Puede ser escritorio Puede ser también Mueble recibidor Puede ser también Perchero Bueno Un montón de cosas Vais a fliparlo Y además que lo tienen A obra con un super descuento De un 61% De descuento Y sale por 99,90 euros No digo más Que os voy a dejar Enlace de todo De todo En el cajetín Otra cosita más Que hay que decirle A los amigos Lo más importante Que pulgares arriba Si les ha gustado El Triciclo Suscribirse ¿Qué pasa con la suscripción? Que es gratis Que además traemos Muchos sorteos Sin IVA No cobramos ni el IVA Es gratis Escúchame Que además hay que decirle Que traemos muchos sorteos Interesantes también En este canal de YouTube Y que aparte Puedes estar informados De muchos artículos Interesantes Como por ejemplo Esta pasada De Triciclo Que lo hemos descuartizado En nada Para meterlo En el coche Ahora mismo Y bueno Que os mandamos Un beso muy fuerte Que os agradecemos En todo momento Vuestro apoyo Y vuestra compañía Y que nos vemos Muy pronto Hasta luego amigos Adiós Adiós